Buenas noches, a veces la vida nos sorprende con amistades, vivencias y encuentros inesperados. A veces la vida nos regala sus momentos, momentos únicos que jamás regresarán, las miradas, los gestos, las risas, que nunca más volverán, porque se esconden a veces en lo más profundo de nuestros corazones. Juntarnos cada año para vivir las emociones de la buena música, la música jazz. Música con mensajes que van directo a nuestras almas, con la de los demás. Y formar todos juntos algo maravilloso, algo que va más allá de cualquier explicación. Eso es nuestro Festival Internacional de Jazz Ciudad de Talavera. Muchas gracias por venir, os dejo con mis compañeros. Buenas noches, gracias por nos acompañar. Queremos que tenéis una semana más feliz. Y queremos que les damos tres palabras mágicas para disfrutar de la vida. Piedra, paz, amor y alegría. Bienvenidos al Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Talavera. Buenas noches, bienvenido al 17º Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Talavera. Gracias por acompañarnos. Decidíamos que transcurrié una feliz semana de música. Y volíamos regalarnos las tres palabras mágicas disfrutadas de la vida y de esta maravillosa semana de música. Amor y paz y alegría. Bienvenidos al Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Talavera. Alte de Talavera y alegría. Ihnen eine freundliche Musikwoche und wir möchten Ihnen die drei magischen Worte geben, um das Leben zu genießen. Liebe, Frieden und Freude, willkommen beim Internationale Jazz Festival der Stadt Talavera. Gabor, eskerrik asko gurekin etortzagatik, nahi dugu musikako aste alaibat izatea. Oparitu nahi dizuegu irugitz magikoak, bizitza distrutatzeko, maitasuna, pakea eta postasuna. Gabor, eskerrik asko gurekin etortzagatik, nahi dugu musikako aste alaibat izatea. Morgen, gut, danke für Sie für uns. Ich hoffe, Sie haben eine Freude und Freude und Freude und Freude und Freude und Freude und Freude. Waui in Lai Dao Kuoji Yue Shi In Yue Jie Talavera. Bós moitos, gracias por acompañarnos. Desechamos que paséis una feliz semana da música. E queremos regalar as tres palabras mágicas para disfrutar da vida. Amor, paz e alegría. Benvidos ao Festival Internacional de Jazz da Ciudad de Talavera. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Deseamos que paséis una feliz semana de la música. Y os queremos regalar las tres palabras mágicas para disfrutar de la vida. Amor, paz e alegría. Bienvenidos al Festival Internacional de Jazz, Ciudad de Talavera. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. No he oído bien. Ese fuerte aplauso para estos niños, por favor. Niños de distintas nacionalidades dándoles la bienvenida e invitando a todos ustedes a disfrutar del Festival en sus diferentes idiomas. Gracias.